¿Cómo están, señoras, señores? Estamos en línea, estamos online lunes, lunes de lucha libre, lunes, pues, del deporte, la verdad, tenemos a un grande de la lucha libre, y la vamos a pasar muy bien, nos da mucho gusto que esté con nosotros, señoras, señores, hechicero, ¿Cómo estás, mi querido hechicero? Gusto verte. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo, un saludo para todos, pues, para ustedes, para toda la raza que nos está viendo, escuchando, y pues, a la raza que anda chambeando también por allá, pues, aquí estamos, a la orden para platicar un ratito. Muchas gracias, muchas gracias, nos da mucho gusto tenerte aquí, mi querido compañero Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Oye, muy contento y emocionado de tener aquí a mi querido hechicero, gran luchador sobre el ring, y de verdad, un gustazo, hechicero, que estés con nosotros, que puedas platicar con nosotros, anécdotas, experiencias, vivencias, todo lo que pueda saber la gente, que bueno, conocido eres, ¿Eh? Eres muy conocido en la Ciudad de México, en Monterrey, y acá también a nivel internacional, platicaremos de eso más adelante, gracias, hechicero. Claro que sí, con gusto. Oye, padrísimo hechicero, el alquimista del ring, señores, señores, que estaba yo leyendo que tu papá te llevaba de chavito a las luchas, ¿No? Y que de ahí dices, oye, esto me gusta, esto me latió. Sí, 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 él es el culpable, es el que se la pava ahí mis mis domingos. En Monterrey había dos arenas principales, uno era dos recintos principales, uno, uno era la arena coliseo de Monterrey, y otro era la plaza de toros monumental de Monterrey, que en muchos, durante los ochentas, noventas, fue conocido como el cementerio de máscaras, grandes máscaras de consagrados a nivel nacional, iban y se jugaban por aquel lado. Entonces, pues, yo yo crecí, yo crecí viendo, ahora sí que aventándonos el doblete, ¿No? Primero nos íbamos a la plaza de toros porque ahí eran más temprano las funciones porque había que recoger todo para comenzar con la correa de toros el mismo día, pero acababa la función de lucha y nos íbamos corriendo a la coliseo y al que llegábamos a media función o en la segunda lucha, entonces, pues, así eran todos mis domingos, afortunado, afortunado, mi señor padre me solapó y yo bien contento. Oye, qué padre, y obviamente también eres amante de la tauromaquia. Un poco, sí, 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 un poco, un poco años atrás era un poco más clavado, ahorita ya no tengo tanta oportunidad, pero es que en aquel entonces, bueno, la tauromaquia también ha sido un espectáculo caro, entonces la lucha contrastaba un poco con lo que era la lucha libre, entonces la lucha libre, pues, ahí cuenta ibas a los toros y pues con lo que te compras un boletito de allá hasta el palomar, allá medio arriba, pues en la lucha libre, pues, alcanzaba allá de la mitad para abajo, o sea, a un buen lugar, sí, 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 entonces yo en vez de que armar los toros, prefería irme a la otra arena, la arena coliseo, a seguir viendo lucha libre, entonces imagínate si cinco y cinco y cinco me aventaba como nueve luchas por domingo. Bueno, oye, bueno, además la lucha libre siempre ha estado al alcance del pueblo, ¿no? Finalmente al alcance de la gente que le gusta este gran deporte que acaba de mencionar, que es el segundo deporte más socorrido y querido por el pueblo mexicano y que, bueno, por algo debe de ser más accesible y yo también he ido a ver la lucha libre en vivo y me voy a las palomeras, ¿eh? Y desde allá puedes gritar lo que tú quieras, eso es lo bonito, tú que gritabas cuando eras dicho, chicero. Y también en primera pila puedes desahogarte, ¿no? Justamente iba, justamente iba a comentar eso, me ha tocado ver, sobre todo en un lugar como la Arena México, que es un lugar muy especial, yo siempre lo digo a uno como luchador, el lugar más difícil donde te va a tocar trabajar es un, es un lugar como la Arena México, porque es un recinto híbrido, primero por lo que representa, por la historia que tiene, por ser el único recinto a nivel nacional exclusivo para lucha libre, ochenta y siete años de historia de la lucha libre, sesenta y tres de la de la Arena México, todos los luchadores que te imagines y que menciones, absolutamente todos se han forjado y han pasado por la Arena México, hablando desde el mil novecientos treinta y tres, cuando la lucha libre tiene arranque en México, entonces imagínense cuánta historia, y de la Arena México, pues que aparte de estar en la capital, en la ciudad de México, es un recinto forzosamente de de visita para todos los turistas que vienen, entonces de repente topas en la Arena México a un aficionado que tiene treinta, cuarenta años viendo lucha libre, pero de igual manera te topas a unos chavitos que quieren ir a relajarse, a echar cheve el fin de semana, entre semana, que no hay nada, a veces un martes o un domingo temprano, la cruda, no sé, el viernes de 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 ahí se pasan al antro, te tocas gente pues muy intelectual, gente muy estudiada, gente muy relajada, te topas turista nacional, turista extranjero, entonces convencerlos a todos, y justamente lo que íbamos que 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 la 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 lucha libre tiene la capacidad de de convencer a todos, y así como tú dices que los de arriba gritan y son los este desahogas padre chulo, también los de la primera fila se desahogan bien bonitos, y a lo mejor llegan, se tardan más, esos sí necesitan ya dos, tres cheves, pero de que se desahogan y empiezan a gritar, empiezan a gritar, igual que uno, pues es la magia, la lucha libre, y lo que mencionaban ahorita de que es el deporte, dicen que es el segundo más popular, yo creo, si hablamos en comercialización, podría ser, pero yo, si vamos a popularidad, simplemente, ¿cuánta gente le cabe el estadio al deseo? ¿A la que habrán como treinta mil gentes? Al deseo uno, no, yo creo que menos, o sea, la verdad es que no tengo, no tengo la, no tengo la cifra en este momento. Entonces, imagínate, un viernes trabajamos con diez mil personas, un martes metemos dos mil, tres mil, un domingo también unas tres mil, entonces vamos a ver, por ejemplo, tranquilamente quince mil por semana, sin contar la arena colisea o que que le entran otras tres mil, dos mil, tres mil gentes, entonces estamos hablando que podemos meter hasta diecisiete mil, dieciocho mil gente sin la capacidad total de los recintos, o sea, un promedio de estándar, entonces tranquilamente entran quince mil personas aquí en la Ciudad de México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entren a Coliseo, entren a México, en las cuatro funciones que tenemos por semana, súmalo, por cuatro, estamos hablando de sesenta mil personas al mes, tranquilamente, sin la capacidad máxima, entonces imagínense, si le caben treinta al estadio por ejemplo, son los mismos treinta y tampoco se llena. Claro, ya tengo la capacidad, fíjate, al estadio de CEU, le caben setenta y dos mil personas, al estadio de Estica ochenta y siete mil, al Foro Sol veintiséis mil, y al de las Chivas cuarenta y seis mil, y vaya sobre la competencia, mi quiero hechicero, eh, la verdad. Y sin tanta publicidad, y sin tanta mercadotecnia, y sin las grandes marcas, y sin las, bueno, ahora afortunadamente ya hay mucho mucho espacio televisivo que se nos está abriendo, pero es estar picando piedra, y de repente si los patrocinadores aflojan, y el fútbol está constante, dale, 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 dale. Dale. Claro. Oye, mi querido hechicero, te vamos a platicar de eso, ahorita que dijiste mercadotecnia, porque tengo aquí unos datos interesantes, pero tú eres conocido como el rudo más técnico, ¿cómo puede ser eso? O sea, eres de los, de los rudos, pero a la vez, este, como que respetas mucho al contrincante, ¿o cómo es? No, se refieren a mi técnica, porque soy un luchador que, soy un luchador que tal vez el setenta, ochenta por ciento de las cosas que hago sobre el ring, en cada encuentro, son de mi propia creación, o adaptaciones, o adaptaciones que yo hago de los movimientos que ya existen en la lucha libre, pues imagínate, ochenta y siete años, prácticamente todo está inventado, simplemente uno le pones, lo adereza, o le pones su toque, entonces a eso se refieren cuando dicen que el rudo más técnico, es en referencia a la técnica, por la cantidad de movimientos, y yo lo denomino la lucha libre como el arte de la improvisación, todo el tiempo es defensa y ataque, y estar creando, sorprendiendo al rival, y sobre todo sorprendiendo al público. Ok. Oye, pero con base a esta pregunta que te hizo Amaro, a ti cuando te dijeron, ¿qué quieres ser, rudo o técnico? ¿Qué fue lo que contestaste, hechicero? Le dije, no sé, es que les voy a platicar, yo tuve la fortuna, y se los platico ya a toda la raza, pero fíjate, esto que les voy a contar a ustedes, me tardé dieciocho años en contarlo, porque consideraba que no era prudente, porque no quería que se malinterpretara, no quería ser un mal ejemplo, al contrario, ahora ya lo puedo platicar, porque creo que ya me he ganado un respeto, cierta jerarquía, un lugar por lo menos, por mi trabajo. Aquí, yo debuté cuando tenía tan solo nueve semanas, así se, así se dio el destino, obviamente desde pequeño hice mucho deporte, yo debuté a muy temprano, temprana edad, pero sobre todo, en un momento muy temprano, vaya, con pocos días, con pocas semanas de entrenamiento, porque las circunstancias de la vida sí me llevaron, y la confianza que me tuvo mi primer profesor, el pequeño diamante, y él me dijo, ¿qué onda? ¿Te la avientas? Dijo, en nueve semanas yo veo que tú has avanzado más que cuatres que tienen aquí cuatro o cinco años entrenando conmigo. Dijo, voy a voy a inaugurar una arena de lucha libre, y quiero que te, dijo, si tú quieres, yo te apoyo y te aviento en la primera lucha, lo que es ahora aquí en México, un más relámpago en el Consejo Mundial, que una caída límite diez minutos, así me la planteó él en aquel entonces, el quince de febrero, imagínense, acabo de cumplir quince, veinte años, el quince de febrero del año dos mil uno, entonces me dijo, ¿te la avientas o no? Y a caray, pues yo, pues bueno, y para mí era un mundo desconocido ¿por qué? Porque efectivamente les comentaba que desde pequeño fui a la lucha libre, pero llegó un momento en que ya cuando estás entre brincando de la pubertad a la juventud, pues ya entran otras, otros intereses, otras distracciones, otro tipo de amistades, las mujeres empiezan a entrar a tu vida, las de los estudios, los trabajos que ya te empieza a gustar de generar dinero, entonces son más obligaciones, compromisos, entonces desde un chavo he trabajado yo, entonces he tenido compromisos desde muy pequeño también, entonces me dejo un poco la lucha libre, incluso me desconecto de ella, siempre guardo y sigo guardando y sigo guardando con mucho cariño los recortes de periódico, tengo carteleras de finales de los ochenta, recortes de periódico, revistas, tengo un montón de máscaras allá en Nuevo León, de donde soy originario, Monterrey, Nuevo León, allá tengo todo eso guardado en mis recuerdos, pero sí me desentendí un poco porque me adentré en otras cosas, aprendí otros, otras profesiones, otros oficios y total que, eso es lo que te quiero comentar, mi querido chico, porque eres el rudo más técnico, déjame nada más comentarte esto, eres el rudo más técnico, pero yo creo que también eres de los luchadores más preparados, o sea estoy viendo que estás súper preparado, eres maestro de educación física, ajá, eres diseñador gráfico, estudiaste publicidad, estudiaste mercadotecnia, y ahora estás estudiando comunicación empresarial, o sea, ¿qué onda? Bueno, la comunicación empresarial el año pasado la terminé, y ahorita este mes estoy por terminar un diplomado en marketing deportivo también, que era otra carrera que dejé trunca cuando emigré de Nuevo León a la Ciudad de México, entonces ya complementé ahí algunos estudios, he sido muy curioso, me gusta aprender un poco, sobre todo, ¿por qué lo hago? Porque me gusta, me gusta mucho, no sé si me han dado la oportunidad, o yo me la he buscado los espacios, ha sido mezcla de todo, de ser un poco portavoz de mi empresa, de la lucha libre, de mis compañeros de mi gremio, entonces me gusta estar preparado, porque de repente me ha tocado estar en escenarios compartiendo con gente muy intelectual, y a esa gente hay que meterle la lucha libre por el aspecto cultura, por el aspecto arte, en algún momento de vida fui músico, conviví la música, y la lucha libre penetraba mucho en la música, en el teatro, en el cine, coincidido con gente cinéfila, con productores, entonces a todo ese tipo de gente hay que saber tocarles el tema, y hay que hacerles valer la lucha libre, entonces de repente, imagínate, te paras con estudiantes que tienen cierto grado académico muy preparado, entonces tienes que hablarles en su idioma, no ser un erudito, o no un experto en la materia, pero tener ciertos conocimientos, y aparte que he sido muy hiperactivo también, me ha gustado entrar en la parte de promotoría de lucha libre, y estoy hacía programas de televisión, ahora tengo mis plataformas también que estoy dándoles contenido, estoy narrando también lucha libre para tu DN, entonces hay que tener armas, yo siempre he dicho para poder hablar de lucha libre, para poder defender la lucha libre, para poder convencer a la gente, necesitas tener argumentos, y obviamente la lucha libre no es un deporte, es un deporte que con esencia cultural y sus bases y todo, pero la lucha libre es una industria, y en la industria de la lucha libre, para yo poder hablar de lucha libre, necesito tener términos de educación física, de activación física, de medicina, del deporte, de literatura, de filosofía, de infinidad de disciplinas, y de profesiones, y de títulos, y lo que tú quieras, pero es, todo es en el afán de aprender, y entender la lucha libre de diferentes aspectos. Claro, por supuesto, oye, pero aparte también para que tú pudieses llegar a lo que eres ahora, también te tuviste que fletar en diferentes oficios. Sí, 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 son de las cosas que he hablado, yo soy muy respetuoso de la vida, fíjate, ahorita que hablando en términos mercadotécnicos, mercadólogos para la raza que nos esté escuchando, en la actualidad se confunde mucho una nomenclatura que podemos decir que es el luchador, el personaje, cómo diferenciar el personaje de la vida privada, o sea, cómo humanizar una marca, que es lo que llaman, entonces se comete el error de indagar en la vida personal del luchador, cuando solamente se tiene que tomar la esencia, los valores, que es lo que le da matices al personaje, entonces, entonces, pero esas son cosas que sí las explico, porque para que justamente retomando lo que les decía a ustedes, de que el luchador tiene que, que tienes que decir, oye, pues, si mucho tiempo se nos catalogaba como junto con los boxeadores, como que, ah, pues son los del barrio y no estudian y son bravos para hablar y no, 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 hay que echarle muchas ganas, nosotros también nos preparamos y le entramos a todo, le entramos a todo. Claro, por eso te decía aquello de la preparación, porque la verdad es que tienes muy buena preparación, sobrada, por supuesto, y esto te lleva, entonces, mi querido hechicero, como a manejar tu mismo branding, como a decir, bueno, ahorita me estabas platicando que sí, cuidas ya mucho tus redes, que tú mismo te encargas del contenido, todo esto, pero aportas ideas igual al Consejo Mundial de la Lucha Libre, como decir, oye, fíjate que aquí valdría mucho la pena, este, la música, por ejemplo, a la hora que presentes y las luces y manejar mucho el branding para, para que nos vea, no solamente la audiencia, sino que nos vea el patrocinador, que finalmente es donde está el dinero. Claro, me encantaría, sí, sí, sí tengo, trabajo con diferentes departamentos, pero porque me asignan diferentes cosas, no tengo el poder de tomar decisiones, pero sí, sí tengo, me dan la confianza de sugerir, que si te mandan a narrar, que si te mandan a un evento cultural, si te mandan a, con estudiantes, algo, a la, el área que, que me, que me contacte, que me contacte, o que me, que me asigne una, una, una actividad, pues sí, sí, por supuesto que doy mi, mi opinión, tengo, me dan esa confianza, y obviamente, pues de eso se trata, o sea, lo que yo hago para aprender, yo no me gusta ser egoísta y creo que en la vida no debemos ser egoístas, creo que en este, ya, yo como luchador, los logros personales, esos ya, los individuales, los logros individuales, esos ya, ya, ya quedaron obsoletos, o sea, cuando alguien quiere trascender, ya necesitas, eh, qué haces por tu profesión, o sea, yo soy luchador, ah, pues está chido, ganas máscaras, ganas campeonatos, ganas esto, lo otro, pero, ¿qué estás haciendo para reivindicar tu profesión como luchador? O sea, por tu gremio, o sea, por la lucha libre de deporte, ¿cómo, cómo la ensalzas? ¿Qué, qué, qué aportas tú como profesional? Claro, para que trascienda, ¿no? Para que trascienda la lucha libre, no se muera, y como bien decías tú, que no sea vista como, ah, pues es que es del pueblo, y es gente no preparada, y es, no, 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 como tú comentas, es, es cultura, y yo creo que México tiene un lugar, un lugar muy importante en la lucha libre desde hace ochenta y tantos años, ¿no? Sí, 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 y me salía la pregunta, no contesté lo de los oficios, era justamente para darle pie, el perámbulo que tomé para darle pie de que sí, cosas que sí he platicado, porque a veces dicen, eh, ¿cómo hablas o no hablas? No, no, no hablo de vida personal, pero sí hablo para ejemplificar y darle que a la gente, como que una, meterlo en contexto de decirle, pues es que sí se puede salir adelante, eh, cuando naces del barrio, y cuando te empiezas a preparar, y a mí no me, nunca me ha dado pena decirlo, yo, yo lavaba, yo lavaba vidrios en, yo puedo decirles, mira, tú voy a decir, yo era cajero de banco, así de ese nivel, pero pues yo recogí, bueno, porque recogía las cajas de basura de los bancos, ahorita actualmente ya todo es digital, pero en aquel entonces, cuando estaba más chavo yo, eh, las impresoras se iban sacando hojas, pero las hojas que no cortaban, sino iban empalmándose una sobreota, entonces hacían unos salterones de papel, entonces eso tenía que pasar, recogerlos yo todos los días en la mañana, antes de que abrieran los bancos, y sí, era, hacía limpio, yo trabajaba haciendo limpieza, trabajé de músico, trabajé hasta de botarga en las calles, repartiendo volantes, y trabajé de agente de seguridad, y le entré a varias cositas por ahí. Oye, de músico, ¿qué instrumento tocabas? El bajo eléctrico. No, 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 tengo dos, el bajo eléctrico, tengo doce años que ni siquiera me cuelgo un bajo eléctrico. Tu música favorita, ¿cuál es, hechicero? Pues imagínate, estando en Monterrey, pues tenía que ser la música norteña, era la la música fuerte. Claro. De repente, sí, un poco de rock me gustaba, y ahora que estoy acá en la Ciudad de México, pues obviamente la salsa también, también, también pega. ¿Y sabes bailar? Fíjate que no, soy malísimo. Ah, qué hombre. Fíjate que cuando estamos, cuando estoy narrando, yo utilizo mucho algunas frases, y digo, cuando los luchadores empiezan a hacer muchos movimientos, muchas transiciones, muchos cambios del cabeza, cuello, mano, yo siempre le digo, la lucha libre, el arte de la improvisación, no puedes pensar en dominar el cuerpo de un adversario cuando no te controlas a ti mismo, cuando no conoces tu propio cuerpo, cuando no lo dominas y controlas. Entonces, imagínate qué paradójico que yo expreso eso para la lucha libre, y no conozco mi cuerpo y no lo domino para bailar, caray. No, bueno, pero luchas, luchas muy bien. Oye, estás trabajando entonces en TUDN, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va ahí? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y cómo te tratan? Porque digo, es un escaparate importante trabajar ahí. Sí, es un escaparate muy importante, yo tengo la consigna, a mí me envía el Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, hay una sinergia laboral entre ellos, comercial entre TUDN y Consejo Mundial de Lucha Libre, y parte de los elementos que aporta el Consejo Mundial de Lucha Libre, va un narrador, y en este caso me seleccionaron a mí, pero les quiero platicar así brevemente una experiencia de vida que me quedó durante la pandemia, durante el COVID, y el contexto va relacionado en cómo una oportunidad al futuro la puedes convertir en una herramienta de vida. Me refiero a que hace como cuatro años aproximadamente a mí me invitaban a comentar la lucha, igual que a todos mis demás compañeros, que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene diez, doce años invitando luchadores al palco de transmisión a comentar funciones de lucha libre. O sea, con otra visión, esa visión de luchador, ¿no? Estar viendo tus compañeros. Claro. Pero yo sentía que mis comentarios eran medio sosos, o medio aburridos, o bajo de ritmo, a diferencia de lo que hacían mis compañeros. Entonces, yo sentía que ellos les bajaba el ritmo. Entonces, poco a poco empezaba a narrar, y me aventaban unas broncotas, había un productor que sí me daba cabida, pero había otro que de repente me estaba regañe y regañe. Pero gracias a algunos compañeros, como Leo Magadán, una institución dentro de la narración luchística, que de repente sabía que yo nada más tenía que hablar en las repeticiones, y en cualquier acción de repente me daba coba y me me daba juego en el micrófono. Pues yo sorprendido, y pues a contestar, y a tener réplica, posteriormente ya narrando, me invitan a otras plataformas, a otros canales de televisión, y a las transmisiones de YouTube, y otras plataformas que hay dentro del Consejo Mundial, hasta que reingresa, se hace nuevamente la la sinergia con Televisa todavía, hoy tu DN. Y ahí me dicen, te incorporas unos tres meses para en lo que agarramos el ritmo de trabajo, en lo que Televisa entiende cómo trabaja el consejo y todo, perfecto. El problema para mí es que eran los viernes, los viernes son los días fuertes de función, viernes espectaculares, de Arena México. Aquí la bronca dije, bueno, pues me me la fleto, como decimos, dejo de luchar tres meses para dedicarme a narrarlas en vivo, porque se narran, se pasaron al siguiente día, pero la narración se hace en vivo. Entonces dije, pues me me va a costar, pero bueno, con el dolor de mi alma, dejé de trabajar los viernes, que es el día fuerte, es el día que más ganamos también. Entonces, pero bueno, ya lo hicimos, ya, y después ya dije, no, pues ya me ingreso a luchar, me esporádicamente cubrí algunos espacios, pero ahora con la pandemia, el mes de julio del año pasado, en junio me contactan el año pasado y me dicen, ocupamos a una persona, porque nada más había dos narradores de planta en tu DN, Leonardo Reaño y el niño Águila, Fernando Jesús Torres, me dijo, queremos a alguien que los complemente, me dijo, y te seleccionamos a ti. Entonces, imagínate para mí, a la fecha, todo julio, agosto, a lo que va de julio al año pasado, iniciando el mes, a febrero de este año, gracias a eso, pues eso me ha servido para solventar el paro laboral que hemos tenido, hemos tenido funciones de lucha libre, entre lo que la gente ha sido muy solidaria y empática, y me ha comprado de productos, y a mí y a todos mis compañeros nos contactan para compra de productos, de máscaras, playeras y demás, súmale los ingresos que tengo ahora, no es lo mismo definitivamente, pero me ayudan sin duda alguna, narrando. Entonces, ¿cuál es la lección de vida que me deja? Cómo el ser curioso, el de que me invitaba nada más hace cuatro años a comentar, pues no me quedé en una zona de confort, me puse a indagar más, fui curioso, y sobre todo, mucho respeto a los que sí son profesionales de micrófono, entonces por eso me obligó a prepararme. Entonces, yo no, pero yo nunca pensando en en vivir de del micrófono, simplemente por respeto a la gente, porque pues un micrófono es un arma, ustedes lo han de saber, es un arma que puede servir para bien o para mal, y sobre todo respeto a la gente que se preparó como profesional para vivir de eso, del micrófono. Entonces, de repente que me hablen a mí, y esa es la gran lección, una oportunidad, la convertir en una herramienta de vida en este momento. Oye, si no nos cuidamos, nos quito la chamba, mi hermano. Pues, bueno, aparte, ya ven, ya ven que soy de palabras fáciles. Sí, eres muy fluido, la verdad, y sí, como bien lo mencionas, estar enfrente de una cámara o micrófono es una responsabilidad que tenemos muy grande, ¿no? Finalmente, transmitir, el llegar a miles de personas, es algo que debemos de tener cuidado, ¿no? Como bien lo mencionas, puedes destruir, o puedes construir, cualquiera de las dos opciones, no hay más. Pero bueno, la verdad es que son muchas cosas, ahorita lo que nos estás platicando, imagínate, ¿no te ha mermado el entrenamiento, el estar en este tema ahorita de comentarista, y en tu escena deportiva? No extrañas, por ejemplo, al momento de estar narrando las luchas, o al momento de estar narrando, no extrañas estar arriba, ser tú el que lo está narrando. El complementar, ¿no? Porque justamente hago eso, ¿no? Y he realizado más funciones relacionadas a la lucha libre, por eso complementarlas a la par, no tengo ningún problema en hacerlo. Definitivamente ahorita, para mi mala suerte, en julio, justamente a los pocos semanas de que entré a tu DN a narrar, tuve un accidente en casa. Y este accidente, sí, sí tuve una, un pinzamiento, un pellizco, lo comúnmente lo que le llamamos un pellizco de nervios en la zona lumbar, la pelvis, la cadera, se me rotó la pedera, la pelvis. Entonces, hice un desorden con mis, con mis nervios en la espalda baja, incluso hasta en muletas, estuve tres semanas, y ha sido un proceso muy largo de rehabilitación, muy, muy complicado, muy tedioso. Imagínense, para hacer tres muletas es porque perdí, por un, por algunos días perdí movilidad de, de, de mis, de mis piernas, o era mínima la movilidad, poco a poco recuperarla. Entonces, lo, lo, lo complicado fue que en cuatro meses yo ya podía estar trabajando. Pero súmale que el semáforo rojo, que te abren un gimnasio, que te lo cierran, y que ya te lo abrieron, pero prefiero no ir para cuidarme, caray, tengo familia también, y, y pues, creo que es responsabilidad también de nosotros cuidarnos lo más que podamos, y dices, bueno, pues el gimnasio, híjole, pues mejor algo le puedo hacer la rehabilitación, algo que pueda a mi, a mis circunstancias en casa. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, yo tenía que estar listo desde noviembre del año pasado, tenía que estar listo. Obviamente, se vino el semáforo, me cierran gimnasios, y la última etapa de rehabilitación, que era ya con ejercicios ya sobre el cuadrilátero, sobre el ring, para tomar el ritmo, porque la, el ring es como una mujer, les voy a decir. ¿Por qué? Si no estás, si no estás consintiéndolo día a día sobre él, te traiciona, y el día te desapareces de un entrenamiento, y la que te subes a luchar, de repente corres y te andas tropezando, chicotean las cuerdas mal en la cabeza, rebotas mal, pierdes ritmo, pierdes espacio sobre el cuadrilátero. Es importante tenerlo todo el tiempo consciente, dominando, saber caminar sobre él, y así igual de celoso, ¿eh? Dejas de entrenar, aunque seas profesional y trabajas, pero dejas de entrenar, y te reclama. Entonces, imagínate, apenas, afortunadamente, el lunes, ya el gimnasio de la arena México ya empezó a funcionar también, y apenas retomé mis, la última etapa de terapia que me faltaba, calculo yo en dos, tres semanas, ya debo estar regresando sobre el cuadrilátero, pero imagínense, no he luchado desde marzo trece del año pasado, que fue cuando fue la última función, bien espectacular, de arena México, un viernes trece de marzo, fue la última función, me lastimé solamente una semana previo al aniversario, a principios del mes de septiembre, a mediados, hice una función como prueba, pero la verdad me sentí, me sentí muy mal, pedí otra vez que me revaloraran, implementé otra vez, hablé con mi fisioterapeuta, con mi creo, ortopedista, ortopedista, sí, y comenzamos otra, otro proceso nuevo de terapias que se ha visto mermado, o aletargado por, por la, por los semáforos rojos, por el cierre, pero bueno, es parte de, nos toca lidiar con esto, y ahí vamos, vamos a regresar con muchas ganas. Ok. Muy bueno, o sea, adelante Marito. No, es que le iba a comentar, ahorita que estaba comentando Hechicero, yo sé que es de Monterrey, ya lo comentó, sé que vienes acá a la Ciudad de México, que es, pues la verdad, digo, aunque sea la misma República Mexicana, son públicos diferentes, son diferentes áreas, ¿no? Y sé que aquí en México, en la Ciudad de México, te han vitoreado, te quieren bien, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu mejor público? ¿Dónde te sientes más a gusto? Fíjate que el luchador vive procesos, para mí, sobre todo, lo que cambia de Monterrey a la Ciudad de México, o incluso lo que cambia entre empresas, entre promotoras, incluso entre diferentes arenas, es el ritmo de trabajo, los conocimientos son los mismos, el problema, lo de diferencias, es el ritmo de trabajo, no es lo mismo trabajar yo para un público nuevo leonés, en mi tierra, en mi ciudad, que me han visto crecer, forjarme, donde yo podía hacer mi estilo de lucha libre, sin problema, y todos me aplodían, y todos me festejaban, les gustaba, por ejemplo, a mí me gusta mucho la llave, la locontralona, el juego, el juego del cuerpo, entonces de repente vengo a un lugar como la Arena México, donde la gente, lo que explicamos en un momento, va mucha gente que no conoce de lucha, y está perfecto, tú cuando vas a un cine, no te preguntan, eres cinéfilo para venderte un boleto, va, tú vas y tú compras tu boleto y te lo venden, y tienes derecho de expresar si te gusta o no, igual va la gente que va a la México, aunque no conozca, pero sí es difícil, de repente esa gente no entiende lo que es la profundidad, el arte, la lucha libre, la llave, la contrallave, entonces hay que cambiar tu ritmo de trabajo, esa es la diferencia, adaptarme. ¿Qué les gusta más, hechicero? O sea, el público que no sabe, o que no sabemos, me sumo, ¿qué le gusta más ver, volar, más al aire, más aéreo? Fíjate que a la gente le gusta todo, la gente va con disposición de entretenerse, divertirse, y de ver de qué trata la lucha libre, los que no conocen, la gente le gusta todo, es uno el que no sabe ofertar, ofertar, o expresar su trabajo, porque a mí me pasó mucho tiempo, me costó entender el estilo del que hacía yo en Nuevo León, el que hacía aquí en la Ciudad de México, que digo, muchos podrían pensar, es que a la gente no le gustan las llaves, no, es mentira, sí le gustan, es uno el que no sabe expresarlas para convencer a la gente, sí me pasó que de repente yo metí una llave y la gente me empezaba a buchar, de que oye, pues métele, métele golpes que suenen en toda la arena, no, los golpes de chap, esos manazos en el pecho, azótalo desde lo alto, que caiga el perrazo, como decimos nosotros, no, así de espalda, todo lo alto, métele un vuelo, sacó más espectaculares a la vista, así me tocaba, entonces cuando de repente no hacía eso, me tocaba sufrir, pero vas entendiendo al público y te enseñas a expresar tu trabajo, entonces ahora me ha tocado que con mi estilo, obviamente adaptado, revolucionado, evolucionado, me toca, me ha tocado ver que la gente me aplaude con una llave, haciendo movimientos clásicos de lucha libre, obviamente modernizados, hay que adaptarte, pero sí, definitivamente a la gente le gusta todo y lo difícil es entender el ritmo de trabajo, una arena como la arena México, sin duda alguna te forja en ese aspecto. Oye, hechicero, yo quiero preguntarte, este, ¿cuál ha sido tu mayor aporte a la lucha libre hasta este momento? Mi mayor aporte, justamente esa es mi misión dentro de la lucha libre, yo eso vine, yo no vine a ser ni el más famoso, ni el que más dinero gana, yo vine a aportar cosas positivas, que son simplemente yo me propuse alguna vez cuando comenzaba crear o adaptar un movimiento, una llave por año, y creo que por ahí voy a la par, bautizadas, no, movimientos no, pero movimientos muy propios, llaves que sí son de mi creación, por supuesto algunas con ayudas de mis profesores en Monterrey, pero yo creo que sí llevo de llevar alrededor de 20 movimientos propios, entre llaves y adaptaciones, que aportar, que más, reivindicar la imagen del luchador, la imagen de la lucha libre, si me toca narrar, entonces de repente, de repente en la narración había vicios en la narración de la narración de la lucha libre, de por sí en el deporte es un negocio, es una industria, y la narración en la actualidad se divide entre crónica y entre entretenimiento, pero la lucha libre siempre es el patito de experimentación, y siempre tendía mucho a irse más por el entretenimiento, y se olvidaba completamente algunas ocasiones la crónica, entonces de repente yo como luchador sentía, caray, pues me estoy partiendo el alma arriba del ring, la madre, como decimos nosotros, y de repente y notabas que los petas que estaban narrando a veces, estaban hasta contando chistes, haciendo otra cosa, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo ahora, ahora, si me toca estar de este lado, pues yo, yo hago lo mío, o sea, yo, que al luchador le gusta que te estén narrando, que que me meta la misma intensidad, de repente yo como narrador, para convencerte a ti, como televidente, yo tengo que estar por encima, mi intensidad tiene que estar por encima de la intensidad de los que están en el ring, claro, ellos me transmiten a mí para yo poderte transmitir a ti, entonces esa parte también trato de, invado esa parte y trato de aportar, que a donde quiera que me meto, a donde quiera que me invitan, la lucha libre me ha dado muchas oportunidades, trato de siempre dejar en alto la imagen, no mía, sino de la lucha libre y del deportista. Ok. Muy bien. Oye, hace poco estuvo aquí con nosotros el místico, y el místico. Yo pensé que invitaban pura gente de calidad. Para que un saludo para místico, para que me cae bien en el fondo, pero muy en el fondo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. En el fondo del mar, imagínate. Órale, de ahí viene mi pregunta, porque fíjate que él decía que él quiero aventarse un tiro con Mephisto. Y yo sé que Mephisto, pues, es tu partner, es tu socio. Pelean juntos. Somos, somos los, somos los alquimistas del infierno. Obviamente, Mephisto tiene su agrupación, los hijos del infierno, acompañado de Festo y Luciferno, de muchos años. Yo llegué tiempo después, y con los años nos hemos ido adaptando muy bien cuando trabajamos juntos. Tanto así que, que la pareja que hemos hecho ha sido más en apoyo por la gente en las redes sociales, que sobre los cuadriláteros, y fusionamos máscaras, y a la gente le encanta, y gracias a Dios, se nos han vendido de maravilla. Entonces, nosotros nos nombramos los alquimistas del infierno, en alusión a él, que él es el kaiser del infierno, Mephisto, y yo soy el alquimista del ring hechicero. Entonces, los alquimistas del infierno, así nace. Y sí, definitivamente, hay unos retos ahí que tenemos pendientes. Místico, junto con Carístico, son campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, nosotros estamos ahí postulados como, pues, denos una oportunidad, no le saquen, creo que en el fondo no le han querido dar. Y aparte que yo he estado listo también por salud, pero ya que regrese, por supuesto que voy sobre los campeonatos. Oye, pero él decía, Místico decía, que ustedes eran los que no querían, como que les daba miedo, no sé qué pasó ahí, o sea, no hay buena comunicación, o qué es lo que está pasando, quién se está echando por No, pues, no, no tengo, yo no tengo que comunicarle nada a él, ni él a mí, por lo que él expresa, pues, simplemente aquí están los hechos, no, al final de cuentas, nosotros no tenemos la pluma para, ni somos promotores, para programarnos cada semana contra ellos, como quisiéramos, para demostrarles quiénes somos y que somos mejores, pero sin duda alguna, lanzamos el reto, y lo que decimos, ahora sí que lo que dices con la boca, hay que sostenerlo con los pantalones, y ahí está el reto, creo que nos hemos ganado un respeto, una jerarquía y un lugar, un luchador como Mephisto, con más de 30 años como luchador en plenitud, fuerte, y un servidor que ahí voy picándome piedra y haciendo mi labor, pues, creo que somos una pareja de temer, no solamente en el Consejo Mundial, en todas partes donde seamos requeridos, y por supuesto que sabemos que esos campeonatos nos van a hacer lucir más como pareja, nos van a poner un peldaño arriba, y pues ahí vamos, nomás de que regresemos a la actividad y acepten, y se arma la lucha, y Mephisto le trae ganas a la máscara de místico, así que, entonces imagínense, cuatro puede ser un cuadrangular de máscaras, místico, carístico, contra Mephisto y hechicero, campeonatos y máscaras, ¿qué tal? Oye, estaría padrísimo. Entonces, ¿tú le cantas un tiro igual a carístico y a místico? Ah, sí, a ellos y a quien sea, no, creo que al final de cuentas, de eso se trata, no, ahora sí que somos luchadores de tiempo completo, y luchamos en la vida arriba y abajo del ring, y pues a quien nos ponga, no, hay que ganarnos un lugar, y ahora sí que hay que talonear la papa, como decimos nosotros, y eso se hace, teniendo buenos enfrentamientos, sacando buenas luchas, y con buenos luchadores, y si ellos tienen campeonatos, es porque quiere decir que son buenos, así que vamos sobre ellos. Eso. Ahí está, ya ha lanzado el reto, pero también me quedo hechicero, hay muchos planes en futuro, ¿cuáles son los más próximos después de la pandemia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Primeramente, que la gente nos ayude, vamos a tener conciencia todos, estamos en un ejercicio de responsabilidad social, ¿no? Yo sé que todos tenemos que trabajar, echarle ganas a la vida, porque pues los compromisos siguen, ¿no? Creo que los los recibos siguen llegando, y esos no nos no dan tregua de que no puedes pagarlos porque hay pandemia, hay que trabajar, pero por favor, mucho, mucha, mucho ejercicio, mucha responsabilidad, mucha conciencia, ¿no? Mucha solidaridad, sobre todo, hay gente que ha perdido familiares, y que hay gente que está luchando por la salud contra el COVID, hay gente que no tienes familiares, pero no porque hayan fallecido, sino porque están en los hospitales luchando, atendiendo a la gente, toda la gente del sector salud que se le está afletando, como decimos también en el barrio, ¿no? Día al día, echándole ganas todos los días, entonces con esa gente vamos a ser solidarios, con nosotros mismos vamos a ser responsables, no, nada nos cuesta tener el cubrebocas, nada nos cuesta llegar a la casa y echarnos una rociada, ahora ya no, ya no, ya no hay los líquidos, estos de marca cara, ya hay muchas marcas que puedes, no es caro, es cuestión de ganas, es más de querer que de invertirle, nada nos cuesta cargar con un gelecito antibacterial en la bolsa, lavarnos cada ratito la mano, donde quiera te ponen jabones, y si no, cárgalo tú en la bolsita, o sea, no pasa nada, o sea, son cosas mínimas, pero que representan un gran esfuerzo y hacen una gran diferencia como sociedad, y ahora que salgamos de la pandemia, pues, ¿qué queda? Pues regresar a la actividad, ¿no? En mi caso, retomar ritmo rápidamente, creo que ya no me alcanza, el próximo 26 de marzo, el Consejo Mundial de Lucha Libre retoma eventos mensuales que, vía streaming, que es esta modalidad que nos estamos adaptando a todas las circunstancias, a todas las grandes plataformas, todas las grandes empresas, ¿no? Mucha gente decía, oye, pues, ¿qué por qué pagas? ¿Por qué cobran, güey? Si antes las transmitían gratis por YouTube, pues sí, pero antes teníamos todas las taquillas de las arenas, que se llenaban, y aparte teníamos muchas plataformas por explotar, y ahora, no nada más somos los luchadores, está la gente de oficina, están los proveedores, que no nada más los que generan, los que la empresa de lucha libre, la industria les genera trabajo directo, sino los indirectos, ¿no? Todos los comerciantes que se ponían afuera de las arenas, todos los que fabrican la publicidad, los souvenir, y demás cosas, es una industria, ¿no? Que todo mundo estamos parados, entonces hay que generar, y eso lo estamos haciendo vía streaming, y se están haciendo eventos bastante completos, ya se acaba de anunciar, hay una lucha de tercias, el próximo 26, hay una lucha volador contra el bandido, espectacular, la lucha aplazada desde hace como tres, cuatro meses, y pues yo quiero estar en esos eventos, me urge retomar mi ritmo, espero que me alcance, faltan dos luchas por anunciar para el 26, que es un evento de streaming este importante, espero que me alcance para llegar, y si no, pues ahí voy a estar en las luchas que tenemos a puerta cerrada, que son las luchas que se graban para alimentar las diferentes televisoras y plataformas con contenido semanal, pero ya me urge regresar, esos son los principales planes, no, seguir en el micrófono y seguir en mis redes sociales, los invito a la gente para que leen el like ahí en, me encuentren como rey hechicero, tanto en Instagram como en Facebook, ahí subo videos, subo, tengo una sección que se llama el llavero, donde analizo y doy el paso a paso de las llaves tradicionales de lucha libre, entonces los invito a que lo vean, tengo las crónicas de leyenda, que son estas como efemérides, pero les damos más información que la convierte en una efeméride, la convierte en una pequeña crónica, tengo todos los viernes, tengo mis, una caída más, que son streaming, ustedes escondidos las arenas, ¿a poco no han escuchado esto de una caída más, una caída más, pero que nunca se da, pero nunca se da, o porque el comisionado no te deja, porque el referee no quiere, o los luchadores hacen güeyes, entonces o porque por algo no se da, bueno, esa caída más se las estoy dando yo a la gente, platicando, charlando con mis compañeros, con grandes leyendas, con Amazonas, con todo mundo, los viernes, y pues ahí estamos dándole, indagando y descubriendo, y pues sobre todo, mitigar esta necesidad que tenemos de interactuar con el público, nosotros luchadores vivimos de las emociones, de este intercambio, de este intercambio de emociones en las arenas, ¿no? O tú expresas lo mejor, das lo mejor de ti, te entregas compasión, le transmites tu adrenalina, tu energía al público, y ellos expresan de ya sea con coraje, con llanto, con alegría, con diversión, frustración, pero eso te lo regresan, entonces es un ganar-ganar, estamos yendo y viniendo en este juego de emociones, pero pues ahora no lo tenemos, ahora gracias a las redes sociales tenemos esta interacción con el público, y bueno, ha sido muy solidario y empático, lo repito, agradecido con ellos. ¡Qué padre! Oye, me quedo chicero, antes de despedirnos, entonces, pues bueno, primero agradecerte, agradecerte tu espacio, ya nos dijiste cuáles son tus redes, y por supuesto que te vamos a seguir, te vamos a seguir la pista, vamos a estar ahí pendiente de ti. Pero todos dicen lo mismo y no le das like a nada, todos dicen lo mismo. No, 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 claro que sí. Oye, no, yo sí, fíjate, ya le di like y todo, ya está ahí, de hecho, bueno, ahorita que termine mi tema, te iba a preguntar algo de sobre el video que tienes ahí de portada, pero adelante, Marito. Sí, a ver, bueno, no, nada más, nada más comentar esto, ¿no? Me gusta, me gusta la manera en que te diriges a tu gente, y en estos días, no solamente de pandemia, sino en que estamos viviendo tanta inseguridad, continúa la inseguridad, desafortunadamente en nuestro país, sigue mucho este aspecto de que los muy chavitos, pues están enfocando a lo fácil, ¿no? No estoy generalizando, pero muchos sí llegan a ser inclusive apología de, ya sabes, de los capos, de la droga y todo eso. Entonces, el otro lado de la moneda que tú estás mostrando, me pareció muy interesante que vienes de abajo, que no te da pena, al contrario, es de mucho orgullo, ¿no? Que empezaste picando piedra, que tienes muchísimo por delante, tienes muy buena preparación, y eres gente de trabajo, eres gente que ha demostrado que, bueno, estás en todos lados, ¿no? Has sido músico, estás en la industria de la mercadotecnia, estás narrando, pues hay que decirlo, con una de las televisores más importantes del mundo, y entonces ahí está, ahí está que con lucha sí se puede. Lo que yo te quería decir antes de despedirnos y que luego te haga la última pregunta, mi querido hechicero, es, ¿qué mensaje le das a los chavos que te están escuchando para que no se vayan del otro lado, sino se vayan del lado del trabajo, como tú lo has hecho? En la vida, entre más sacrificio te cuesta algo, más se disfrutan. Cuando tienes algo fácil y rápido, pues, tal vez te hará la emoción, pero no lo disfrutas en realidad. Cuando en verdad te cuestan las cosas, cuando haces sacrificios, cuando lloraste por tener un plato que comer, cuando lloraste por tener un trabajo digno, recibir una oportunidad, y cuando en verdad la tienes, es cuando te das cuenta que eres capaz de muchas cosas. La vida no es una carrera de velocidad, la vida es una carrera de distancia, se trata de llegar, de dar pasos concisos, seguros, desesperarnos, ¿no? Creo que la vida no es una utopía donde todo mundo pensamos que quisiéramos tener el mejor trabajo, el mejor dinero, la mayor fama posible. No, 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 la vida no es una utopía, en la vida hay descalabros y hay que levantarse, hay que seguir caminando y sobre todo siempre hay que ejemplificar para la gente que tenemos alrededor. Si nosotros recibimos algo de gente que estuvo un camino por delante de nosotros, hay que dejar ese camino limpio para los que vienen atrás de nosotros también, ¿no? Creo que todo el mundo de esos chavitos en algún momento se van a convertir en padres, esperemos que lleguen a convertirse en padres, que la vida les dé esa oportunidad para que sepan lo bueno y lo bonito que es tener a alguien a quien a quien forjar un camino lleno de calidad y no hablo de dinero, sino llena de valores, de buenos ejemplos y bueno raza, pues hay muchos gimnasios también, ¿dónde de dónde de estresarse? Creo que todos los mundos estamos padeciendo ahorita estrés, preocupación, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, muchas interrogantes, pero esas son partes de la vida, pero lo importante es que aquí estamos y que tenemos salud, los que la tenemos hay que aprovecharla y disfrutémosla y no le echemos a perder al barranco por un momento de facilidad, por algún vicio o por alguna alguna mala, mala acción que que nos marque para toda la vida. Padrísimo. Por ahí dicen que lo que fácil llega, fácil se va, ¿no? Sí, 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 la vida corta, créeme que de qué sirve que ganes todo el y no del mundo si o lo que tú quieras y no lo vas a disfrutar, cara, y no vas, sobre todo no vas a tener con quién compartirlo, que es lo más triste, porque regularmente te quedas solo cuando tienes malas acciones. Claro. Exacto. Oye, nada más rápido del tema del Facebook de tu, de tu este video de portada, ahí es este pequeño video, es tu presentación, tu opening, antes de entrar precisamente al cuadrilátero, haces ahí magia, ¿no? Hachicería, tal cual. ¿Quién te enseñó ese truco con el fuego, manejar las bolas de fuego y apagarlas ahí? ¿Quién te hace ese nombre? Tenemos un profesor de expresión corporal ahí en aquí en la Arena México, nosotros le dijimos al profesor Rochi, jamás se quería decir su nombre, no sé por qué, por así lo conocemos, pero este profesor, yo cuando llegué me decía, eres muy bueno, pero no le transmites a la gente todo lo que tú haces. Entonces, mi hijo, imagínate, tú tú llegas desde que estás ahí en lo alto, en el escenario, en la escalera, en lo más alto, lo más alejado de la gente, la gente desde que estás ahí arriba, sin necesidad de que aparezca tu nombre en la pantalla, tiene que percibir que eres un hechicero, tiene que entender que es un hechicero, por lo tanto, es que a la máscara originalmente lleva pintura, para darle un toque más místico, más misterioso al personaje, juego con fuego, justamente porque es el elemento principal de la magia que utilizo yo, de la transformación que ha tenido mi personaje, entonces sí, te empiezo a crear la danza, yo le llamo que empiezas a vivir tu personaje, o sea, no empiezas a interpretarlo, empiezas a vivir, cuando tú empiezas a vivir, empiezas a transmitir todo lo que haces, y es donde empiezas a vivir las ideas, entonces justamente el performance que mencionas, que es, yo le llamo yo, purificando el ring, o evocando a las deidades del templo de la catarsis, ¿a qué me refiero? A todos estos grandes luchadores que han forjado en la Catedral de la Lucha Libre, que es la Arena México. Muy interesante, muy bien, de qué hechicero. Oye, si algún día ya no luchas, pues vente con nosotros a chambear, mi hermano. Encantado de la vida, no, y aunque estén luchando, ustedes invítenme, yo por ahí estoy. Órale, ahora que pase todo esto, ya nos vemos primero Dios en cabina, ¿no? Ya que nos podamos reunir. Encantado de la vida, el día que ustedes indiquen, yo aquí por aquí ando con todo gusto. Muchas gracias, me da mucho gusto, me da mucho gusto verte, tenerte aquí con nosotros, mi querido hechicero, y estamos pendientes en cuanto nos podamos ver para poner el ring y ese tiro con quien ya dijiste se dé, se lleve a cabo. Y si no nos llevamos estuca, también con él tengo un tiro muy bueno, de hecho por ahí en Facebook acabo de poner el embrujo, que es mi llave principal, la llave de mis grandes triunfos, le puse, le puse a la foto, la titulé como el embrujo y el cliente, el cliente pasa ese estuca, es un cuate que ya traigo, traigo un viejo pique con ahí de muchos años, la gente, un pique que la gente le ha gustado, se ha potencializado más por redes sociales y también me llevan al místico y al estuca y a quien quieran y le armamos un buen evento deportivo espectacular a toda la raza y de los mercados de base. Oye, y a los dos juntos. Encantado, para eso y para más tenemos. Eso, muy bien. Oye, pues. Muchas gracias. Nos vamos, ¿no? O sea, ya se terminó el programa, mi hijo Marito, la verdad, muchísimas gracias, hechicero, Marito, muchas gracias, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este programa, los sobrevivientes de una radio. Les agradecemos bastante, tengan excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora que ustedes vean este programa, sigan hechicero en todas sus redes sociales, Amaro Ponce, Leo del Arte, bye bye, adiós. Bye bye.